En las vastas y frígidas extensiones del Ártico, habita una criatura de inigualable belleza y misterio, el búho nival. También conocido como búho blanco debido a su distintivo plumaje blanco, que le proporciona un camuflaje excepcional en los paisajes nevados que habita. Poseen una característica única, pueden girar su cabeza hasta 270 grados, brindándoles una visión panorámica de su entorno. A diferencia de otros búhos, los búhos nivales son diurnos, lo que significa que cazan durante el día. Su dieta consiste principalmente en pequeños mamíferos, como lemmings, ratones y liebres árticas, aunque también se alimenta ocasionalmente de otras aves y peces. Es un cazador experto, capaz de localizar a sus presas incluso bajo la espesa capa de nieve, gracias a su agudo sentido del oído y su vista excepcional. Es un ave migratoria, el búho nival migra largas distancias, desde el Ártico hasta Estados Unidos y Canadá, buscando alimento. El búho nival es solitario y territorial durante la época de reproducción, que generalmente comienza en la primavera. Estas maravillosas aves no solo sobreviven, sino que prosperan en uno de los climas más extremos de la Tierra.